Vamos a continuar hablando de una de las sagas de peleas más queridas desde su creación en 1994 pero que también tiene sus títulos olvidados, los cuales estoy cubriendo en esta serie de videos Anteriormente ya recordamos los títulos lanzados en la Game Boy Si no viste ese episodio te lo dejo aquí arriba en una tarjeta y al final de este En ese video abarcamos los puertos oficiales de las versiones de 95 y 96 pero para la versión de 97 SNK habría lanzado ya su propia consola portátil por lo que decidió dejar de licenciar la saga a Takara y llevarla a su Neo Geo Pocket con el fin de que fuese un vendeconsolas y por poco lo consigue En este video veremos las dos entregas que se lanzaron para estas portátiles así que si te gusta la saga KOF, quédate para que descubras o redescubras dos grandes títulos olvidados de la serie de KOF Como te decía, la versión de 97 ya no llegó de forma oficial a la portátil de Nintendo y fue lanzada en la infravalorada Neo Geo Pocket por lo que ya no corrió a manos de Takara sino de la propia SNK la conversión de este título Pero el juego continuó con la línea de las precuelas sorprendiendo a quienes tuvieron la fortuna de obtenerlo ya que es un muy buen port considerando las limitaciones técnicas de la consolita de SNK y que de hecho fue el primer título lanzado para esta vieja portátil En esta adaptación contamos de entrada con 13 personajes y dirás, ¿qué no son menos que en la 96 de Game Boy? Y sí, el juego cuenta con dos personajes menos, pero también tiene más personajes ocultos pues aquí puedes desbloquear las versiones Orochi de Yashiro, Chris, Shermie, Yori, Leona y al mismísimo Orochi y además podrás jugar con la versión 94 de Kyo, haciendo un total de 20 personajes jugables En cuanto a la jugabilidad, realmente se esforzaron en entrar en la experiencia arcade a la portátil experiencia que está muy conseguida aunque con algunos fallos que si eres muy técnico vas a notar inmediatamente pues de algunos combos no es tan fácil conectarlos restándole un poco de dinamismo de la hermana mayor pero de ahí en fuera la movilidad es muy similar y todos los poderes y supers se marcan a la perfección y de la misma forma que en la versión de arcade o en las consolas caseras y solo necesitas un poco de práctica con el timing de los movimientos para comenzar a marcar los combos clásicos de estas versiones Además, el aspecto técnico es muy bueno y agradable de ver Continuamos con las versiones Chibi de cada peleador aunque dado que la Neo Geopoke tenía mayor capacidad que la Game Boy los modelos fueron rehechos, dándoles aún más fidelidad y detalle además de más cuadros de animación por cada movimiento En cuanto a los escenarios, nuevamente estamos ante fondos muy simples y sin animaciones pero ahora tenemos mayor cantidad de ellos y un tanto más detallados todos basados de la versión arcade pero muy simplificados para que el juego no sufra de parpadeos o ralentizaciones y manejando de una forma tan buena que ni siquiera notarás la simpleza de estos Con respecto al audio, si te gusta el soundtrack de arcade te gustará el de la portátil ya que son adaptaciones del soundtrack original además, también tenemos algunas melodías originales y nuevamente tenemos varias que son muy pegajosas y seguro las estarás tarareando por un rato después de terminar tu partida Otra cosa que gustó mucho de esta entrega es que al igual que su contraparte mayor es la variedad de equipos alternos que se pueden armar No solo los equipos prearmados tienen un final en la historia sino que hay combinaciones de personajes de varios equipos que también te dan algún final alterno y todos te dan algunos secretos como desbloquear algunos personajes algo que dota de una gran rejugabilidad del cartucho Con todo esto, definitivamente KOF R1 es una entrega portátil que también merecía mucho más cariño pues es un gran port Pero gracias a que la primer versión de la Neo Geo Pocket no vendió mucho y fue rápidamente descontinuada el título se quedó como algo muy oculto aunque en Japón sí le fue bien a men de que su secuela salió muy poquito tiempo después y le quitó toda la posibilidad de brillar Aún así, te recomiendo darle una merecida oportunidad antes de pasarte al título que sigue Adaptación de KOF 98 para la siguiente consola portátil de SNK Un dato que no es algo menor pues para muchos fans la versión de la Neo Geo ha sido la mejor jamás lanzada y no por nada tiene tantos jugadores en plataformas como 5K además de tantos relazamientos con opción a partidas online Para esta entrega tomaron mucho de las bases entradas con la entrega anterior, R1 la cual fue una gran conversión y traslado con pocas pérdidas de la experiencia de KOF así que solo había que perfeccionar ese traslado y reducir las pérdidas para la versión 98 y es algo que lograron y con creces pues no cabe duda que este es otro que ocupa un lugar dentro de los mejores títulos de pelea lanzados para cualquier portátil de la época Jugablemente es muy similar a su versión anterior pero ahora las animaciones son un tanto más fluidas y hay más cuadros por personaje además de que las cajas de impacto también fueron corregidas así como algunos comandos que costaba un poquito de trabajo marcar en la versión de R1 por lo que los veteranos de la saga se sentirán muy cómodos aunque no lo parezca pues muchos de los combos de la versión original se pueden marcar sin problemas en la portátil y los comandos nuevamente son exactamente iguales que en la versión mayor incluso los supers y todos salen a la primera los controles vuelven a ser los mismos un golpe para puño y otro para patada y dependiendo de la intensidad con la que lo presiones será el golpe que obtengas un toque leve para débil o presión normal para fuerte y si presionas ambos a la vez tendrás el golpe más fuerte que de arriba al oponente presionando adelante o atrás y los dos botones vas a esquivar abajo y ambos botones vas a cargar o rompes barra y arriba de los dos botones será la burla además de que si presionas ambos botones en guardia puedes hacer el guard cancer y claro no podían faltar los dos modos de juego principales el advance o el extra y los cambios entre uno y otro aquí están presentes también pero eso sí no todo puede ser bien sobre hojuelas y el precio que pagamos recae en el roster que nuevamente está muy limitado y aunque de entrada contamos con un personaje más que en R1 por alguna razón se siente más reducido en personajes sin embargo si contamos a los desbloqueables contamos con 21 personajes en total aunque algunos de ellos sean reversionados de los ya existentes como Terry de Real Bout las versiones Orochi de Yashiro, Shermie y Chris, Kyo 94 entre otros y claro en la cantidad de personajes radica la duración del juego y aquí es donde realmente adolece un poco dependiendo de cómo juegues claro pues si seleccionas el clásico modo arcade de 3 contra 3 el juego te va a durar un suspiro ya que únicamente te vas a enfrentar a 5 equipos y un solista y pareciera suficiente pero como la dificultad no es tan elevada cuando te des cuenta ya estarás peleando con una versión algo descafeinada de Omega Rugal pues resulta realmente sencillo derrotarlo afortunadamente contamos con dos modos de juego adicionales el otro ahora clásico 1 contra 1 y el modo making donde básicamente elegirás a un personaje y lo podrás ir editando y personalizando conforme vayas obteniendo objetos y conforme vayas ganando combates en la parte audiovisual si bien se mantiene la línea de R1 si se siente una pequeña mejora con respecto a la versión anterior sobre todo en el rendimiento y en los escenarios ya que aquí tenemos más variedad de estos y aunque sean meramente un fondo estático se sienten con más vida que en la precuela ambientando así de gran forma el combate y esto no cambia aunque lo juegues en color o blanco y negro y te diré que personalmente noto una mucho mejor definición y rendimiento cuando lo juegas en blanco y negro pero en color se siente más animado ya depende de ti como te guste más pero no hay duda que visualmente es una gozada y un acierto al traslado de los personajes al estilo super deform y en el audio si bien por temas técnicos no tenemos voces los efectos de sonido están muy bien implementados además la música también es un port de las músicas originales de KOF 98 los cuales están muy bien realizados son 100% reconocibles y en ningún momento resultan molestos son tan buenas que de pronto notarás que estás jugando una versión portátil y te ambientará exactamente como si estuvieses en la versión de arcade para finalizar puedo decirte que KOF R2 está totalmente a la altura del título que representa pues para muchos la versión del 98 es la mejor y este no sé si sea la mejor versión portátil de la saga pero definitivamente está entre las tres primeras un juegazo y portento por donde se le mire o donde le quieras analizar y que de hecho cuando yo cargo algún emulador de la Neo Geocolor a algún dispositivo básicamente es para poder jugar esta entrega de vez en cuando algo que de hecho debería ser todo aquel que se considere fan de KOF estos fueron los únicos dos títulos que salieron de la serie principal aunque en la misma consola salieron algunos más con personajes de KOF sin embargo esos son spin-off y los estaré abarcando en otro video así que si te interesa conocerlos suscríbete y activa la campana así sabrás cuando suba esa entrega y podrás conocerlos o recordarlos y de paso si no sabes que jugar en mi canal encontrarás ya muchísimas recomendaciones de títulos que valen mucho la pena si llegaste hasta aquí te agradezco enormemente por haber visto el video yo fui Alex y ya sabes sígueme para más datos, reviews y trucos see you later chau 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 chau